¡Vámonos, abrocitos! Nos encontramos Y te saqué de la destrucción Y gritar tu nombre en la pincha Rube es lo mejor Porque nadie me entiende y nadie me escucha Mis sentimientos me caen de mares Me van a decir que soy un loco por tu amor Navegando por todas las calles de Nueva York Por Manhattan, por mi trabajo me caen de mares Y yo va a que nos acompaña ¡Vámonos, abrocitos, DC! Nos encontramos Y te saqué de la destrucción Tengo que estar bien pedo para hacerme un tatu con el yo Enamorarme ¡Vamos a velar para la pincha! ¡Pura pincha corasmo! 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 Blair Blue, Castillo, Pulguita, Vicky, Machata Sony, J-Pret, Puras Estrellas No somos mafias, mucho menos, pandillas, mis seguidores, Puro Villalob, Puro Villalob, Puro Villalob Dani Recochú Díaz, Fabián Calleca, Venga Paracalifas, Ale Rayito Brian, Payosa, Pacheco, Spaki, El Yega, Daniel, Pacheco, El Diego, El Víctor, Ese Griselda, Ange, Anja Beltrán, y El Villalobayor Dale, 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 dale Una, dos y tres, con sonidos, please Alguien quisiera imitarte, y serán parecientes en dos, pero nunca siempre te apoyaremos, pa' pinche yo, El Salote No cargo mi rosario porque no traigo mi barrio Chingán, no cargo mi rosario porque no tiro barrio, cargo mi manda Yo represento organizaciones de estrellas del éxito, los reyes, los reyes, el maldito imperio Y hoy de Castillo De puro corazón, son, son El terreno, y el terreno, y el terreno Emilio, Sorga Ruiz de Castillo, maldito J, Emilio Bravo, Joseph, Chino G, Valreino Diamante, Letón, Fachatas, El Vicky, El Zorro, Pachoflaquitos Vais, Orillano Nueva York, Pura Sustrayón Lo dice Blue, todo lo venido, Pura Sustrayón Pura Sustrayón Viva tus oliva y tu inserción, Rigo y Pedro Méndez El más chingón Te lo decimos de corazón, Villano de Sabor Iván Vidal Villano Bryan Dorado Villanueva Puro Villano Villano de Sustrayón ¡Dale yo va! Pushy Cuando estabas en la cama gritabas mi nombre Viste Ay Nabel como te extraño Ahora que no estamos Me reniegas mi nombre Mariah Dował Que suena Salimos a brillar ¿Cómo me gustan los números? Los reyes, los reyes, los reyes, los reyes, los reyes, los reyes, suena más mejor El Terco, El Sopra, Emilio, Juanito, Andrés, El Cefacho, El Chuy, Marquito Blay, El Blue, El Judy, El Chino, 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 Las Estrellas del Éxito El Chino, 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 El Chino Y toda la... Dream TV, si me estás grabando wey Maldito precondito Juanito Lai Si algún día mire, es de cielo Cuando pase, wey contento La 8-6 Hasta los bus más represento Tan que chiquis Simba, Kevin Pájara, siquiera El Pacho, el Swayne Ese Spooky, Shaggy Ese Chucky Ese travieso, perico, solido, listo, listo Negro, flaco, diablo, chico Loco Chile, se lo Tazvani, cafetero Cumbias, asalciado Mascota El King, el King Y los Solos ¿Dónde está la van a solos? Que se escuchen Uno, seis Siete, siete, siete Mar anticipation, nos la Seguro Sabiendo Cuero Las Chichas Jameté